El rico multimillonario descuidó su trabajo para estar con su esposa, quien perdió la memoria, pero inesperadamente esta decisión provocó que la empresa perdiera decenas de miles de dólares. Y Lyra es la razón de todo esto. La señora Afife cree que todas las desgracias en la familia son causadas por su nuera, pero Orun todavía hace todo lo posible para proteger a su esposa. Durante muchos años dirigió la empresa familiar, lo que supuso un duro golpe para su autoestima. Cuando llamó, Lyra escuchó a Orun regañar al gerente de la empresa. ¿Sabes que esta licitación es muy importante? Sufriremos grandes pérdidas. Cuando Lyra escuchó estas palabras, un inexplicable sentimiento de malestar surgió en su corazón. Ella piensa que todo es culpa suya, si no fuera por su pérdida de memoria, no habría causado tantos problemas. Lyra miró la tarjeta de presentación del médico que tenía en la mano, y finalmente tomó una decisión importante. Luego hizo la llamada y le preguntó a la persona sobre la terapia de electroshock. Orun no tenía idea de que Lyra planeaba ir sola al médico. A petición suya, el médico explicó en detalle el proceso, demostrando que la terapia electroconvulsiva es muy efectiva, solo que hay muchos pacientes y necesitan hacer fila. Obviamente, todas estas son mentiras destinadas a hacer que Lyra se sienta digna de confianza. Después de eso, Lyra concertó una cita para un examen. Tan pronto como colgó el teléfono, Orun regresó a su habitación. Al ver deteriorarse el humor de Lyra, Orun comprendió que Lyra lo había oído discutir con su madre. Le aconsejó a Lyra que no escuchara sus tonterías, y que no hablara con la señora Afife, porque este asunto no tenía nada que ver con Lyra. Pero Lyra cree que es por ella misma. Al escuchar esto, Orun la abrazó y la consoló diciéndole que, en su corazón nada era más importante que Lyra, estaba dispuesto a sacrificarlo todo por ella. Pero cuanto más escuchaba estas cosas, más y más incómoda se sentía Lyra en su corazón. Orun puede pagar mucho por ella, ¿por qué no intenta sacrificarse por Orun una vez? Por lo tanto, Lyra se convenció aún más de que su decisión era correcta, y decidió probar la terapia de electroshock. En ese momento, Ashley sobornó al médico, dándole la otra mitad del dinero, diciéndole que una vez terminado el trabajo, ella pagaría el resto. Lo que deben hacer ahora es esperar hasta que Orun no esté en la villa y traer a Lyra aquí. Cuando llegue la oportunidad adecuada, el plan tendrá éxito. Después de eso, Ashley regresó a la villa y por boca de la criada supo que Orun había venido a la empresa. Inmediatamente llamó al médico. Y le pidió a la otra parte que avisara a Lyra para que fuera rápidamente a la clínica. El médico deshonesto le pidió a un amigo que se hiciera pasar por enfermero. Al principio se negó por miedo, pero después de escuchar la generosa compensación, aceptó inmediatamente. Después de eso, el médico llamó a Lyra, y le dijo que un paciente había cancelado su programa de tratamiento hoy, para que Lyra pudiera venir a la clínica. En este momento, Orun se encuentra en la empresa ocupándose del trabajo que se ha acumulado estos últimos días. La secretaria le recordó que todavía tenía una reunión, pero Orun, siempre incómodo, le pidió que trasladara la reunión a la próxima semana. En lo único que Orun pensó fue en Lyra, incluso le preparó un regalo. Luego se preparó para regresar a casa. Tan pronto como terminó la llamada, Lyra salió inmediatamente y por casualidad se topó con Homer. Lyra no tuvo más remedio que llevárselo con ella. Ashley observó a Lyra irse, secretamente feliz de que el plan estuviera a punto de tener éxito. En el futuro, Orun le pertenecerá solo a ella. Pero lo que hizo fue visto por la madre de Eda, quien parecía querer castigar a Lyra más severamente. Luego Lyra llegó a la clínica, y la persona que la saludó era un hombre que se hacía pasar por enfermero. Le dijo a Lyra que esperara un poco, que pronto aparecería el médico. Pero Homer despertó sospechas y preguntó por qué Lyra había venido aquí. No se atrevió a decir la verdad, solo pudo responder que estaba aquí para un chequeo de salud. Después de eso, Lyra le dijo a Homer que fuera a buscar a Emir. Cuando llegó a casa, Orun abrió la puerta y, al no ver a Lyra, colocó suavemente el regalo sobre la cama. Vio el cuaderno de bocetos de Lyra y lo abrió. Esos fueron los momentos que los dos pasaron juntos. Orun está decidido a proteger a Lyra a toda costa y no dejar que sufra ningún daño. Pero no sabe que Lyra está al borde del peligro. El doctor estaba en la clínica ajustando el equipo, obviamente no querían matar a Lyra, solo querían que se quedara tranquila un rato. Pero Orun gradualmente se dio cuenta de que algo andaba mal, porque no podía encontrar a Lyra. Salió a la sala y vio a las mujeres, todas tenían diferentes expresiones. Mientras se retenga a Orun, el plan de Ashley se podrá llevar a cabo sin problemas. Pero ella no pensó en Homer, en ese momento Orun lo llamó. Homer dijo que acababa de ir a recoger a Emir, y que ahora había regresado a la clínica para ver a Lyra. Al escuchar eso, Orun se sorprendió, solo entonces supo que Lyra había llegado sola a la clínica. El médico ajustó el dispositivo, Lyra parecía confundida sobre si esta decisión era correcta o no. Por este lado, Kennen sigue pensando en cómo recuperar la custodia de su hija. Porque sabe muy bien que a los ojos del abuelo de Anna, ella es solo una herramienta para ganar dinero. No le importa en absoluto la vida o la muerte de Anna, solo le importa el alquiler que tiene que pagar cada mes. En el siguiente episodio, en el momento en que Orun entró corriendo a la clínica, ya era demasiado tarde, porque el dispositivo se había activado. Los recuerdos aparecieron uno tras otro en la cabeza de Lyra. Este vídeo pertenece al canal de YouTube Turkey Drama Resumen. La esposa utilizó terapia de electroshock para restaurar su memoria, pero el marido estaba tan asustado que empezó a sudar frío. Era muy consciente de los riesgos que implicaba. Si el médico no sabe manejar bien la situación, el paciente puede convertirse en una persona vegetativa. Orun corrió a la clínica. Pero en ese momento el médico ya lo había preparado todo. Orun registró cuidadosamente cada habitación y Ashley intentaba retrasar el tiempo, desviando la atención de Orun. Cuando el médico se estaba preparando para el tratamiento, Orun también apareció y empujó ferozmente al guardia de seguridad. Ashley solo podía rezar para que la terapia hubiera comenzado. Cuando Orun vio a Lyra en la cama del hospital, se quedó helado, pero el médico encendió inmediatamente el dispositivo. Lyra sintió un impacto poderoso, como si estuviera en un agujero negro. Aparecieron fragmentos de recuerdos y luego perdió el conocimiento. Solo entonces Orun reaccionó, rápidamente apagó el teléfono y observó si Lyra tenía algún comportamiento inusual. El médico siguió culpando a Orun por obstaculizar el proceso de tratamiento. Orun se limitó a mirarlo con frialdad, sus ojos hicieron que el médico sudara frío. Si supiera que Orun era este tipo de persona, no importaría cuánto dinero le ofreciera Ashley, no estaría de acuerdo. Pero ahora que todo terminó, no le queda otra opción. Ashley exhaló un suspiro de alivio y Orun llevó a Lyra al hospital. En el momento en que entró en la sala de urgencias, Orun la miró de mala gana. Sabía que este método era muy arriesgado, por eso estaba muy asustado. Después de muchas horas, apareció la médica y dijo que la vida de Lyra no corría peligro en estos momentos. En cuanto a cuándo despertará, los médicos no están seguros. Orun estaba fuera de la habitación del hospital, mirando a Lyra en coma, arrepentido por no poder protegerla esta vez. En ese momento, Lyra cayó en un coma profundo, la oscura escena la abrumó. Si no puede pasar su propia prueba, es posible que nunca despierte. Esta vez, Orun estaba frente a la cama del hospital, mirando dolorosamente a Lyra. Se negó a dar ni un solo paso. En ese momento ocurrió un milagro, Lyra abrió lentamente los ojos. Ella se pregunta dónde está. Orun la regañó por hacer una tontería y casi la vuelve a perder. Finalmente, el corazón de Orun se calmó. Dijo que estaba preparado para cualquier situación, sin importar el costo, tenía que salvar a Lyra. Pero antes de que terminara de hablar, Lyra entró en coma. En ese momento, en la villa, tres mujeres estaban sentadas juntas. La señora Afife se sorprendió de que Lyra tomara tal decisión. Pero a ella no le importaba demasiado, porque pensaba que mientras Lyra siguiera aquí, su familia enfrentaría innumerables problemas. Ashley continuó fingiendo inocencia, y dijo que le dijo a Lyra que el tratamiento era muy popular, pero no sugirió que Lyra corriera el riesgo. Especialmente la carrera de Orun se está viendo seriamente afectada, por lo que no quiere que Lyra le cause más problemas a Orun. Luego, la señora Afife llamó a Orun, y le preguntó sobre la salud de Lyra. Orun no se escondió, diciendo que la vida de Lyra no estaba en peligro, solo necesitaba descansar un rato. Al escuchar esta noticia, Ashley inmediatamente entró en pánico y rápidamente se comunicó con el médico. Dijo que cuando llegó Orun, el voltaje aún no se había ajustado a su nivel más alto. Ahora mismo Orun siempre está con Lyra, por lo que no tendrán otra oportunidad. Al mirar a Lyra en coma, Orun juró en silencio en su corazón que estaría a su lado en todo momento, y que no daría a otros la oportunidad de lastimarla. En este momento, los dos se volvieron cada vez más cercanos. Esta es la mujer más bella en la vida de Orun. La enfermera de repente llamó a la puerta, interrumpiendo el hermoso momento entre ellos. En ese momento, la madre de Eda se acercó a Ashley. Sabía lo que había hecho Ashley, pero dijo que no era suficiente. Si quieres conseguir a Orun, haz que Lyra desaparezca por completo. No hay duda de que la madre de Eda es la persona que más odia a Lyra. Manipulará a Ashley, de la misma manera que una vez controló a su hija. En este momento, esta es la oportunidad más adecuada para dañar a Lyra. Impulsada por los celos, Ashley va al hospital. Orun se encuentra sometido a procedimientos de hospitalización. Cuando regresó a la habitación del hospital, la enfermera lo llamó de repente. Lo que Ashley no esperaba, era que la descarga eléctrica realmente ayudara a Lyra. Ella recordaba todo. En ese momento, la puerta de la habitación del hospital se abrió lentamente. Por este lado, para recuperar la custodia de Anna, Kennen iba continuamente a Nursa para discutir qué hacer a continuación. Mientras Kennen ayudaba a Nursa a colgar la cortina, ella se cayó accidentalmente. Kennen la abrazó con fuerza, desafortunadamente ella tenía un esguince. Vendó cuidadosamente su herida. Gracias a esta pequeña acción, Nursa se dio cuenta de que quizás Kennen no era tan brusco como pensaba. Pero apenas unos segundos después, empezaron a hablar de Anna nuevamente. Hasta que Nursa se calme, ocasionalmente recordará a Kennen. No sabía lo que estaba pasando, pero no sabía que Kennen sentía lo mismo. Él le compró medicinas en secreto, las puso en la mesa pequeña y se fue rápidamente. Sin embargo, un amigo de Nursa apareció de repente y la invitó activamente a cenar. Aunque Kennen no tenía derecho a decir nada, se sentía inexplicablemente incómodo. En el siguiente episodio, Orun atrapa a Ashley en el hospital. Cuando la interrogaron, mintió y fingió estar inconsciente. En la villa, la madre de Eda drogó a Afife y deliberadamente provocó el caos. La esposa que perdió la memoria durante un año finalmente se recuperó. Lyra recordó los momentos felices cuando estuvo con Orun. Los dos se abrazaron fuertemente después de pasar por dificultades y penurias. Esta miserable pareja también estaba junta, pero esta feliz escena era solo la imaginación de Lyra. Además, estaba a punto de enfrentar un peligro aún mayor. Estaba feliz porque recordaba todo, pero no esperaba que la persona que entró a la habitación del hospital no fuera Orun, sino la persona que ideó todos los complots para hacerle daño. Si Orun no hubiera aparecido a tiempo para ayudarla a reducir el tiempo que estuvo expuesta a la electricidad, Lyra no habría convertido el peligro en suerte como ahora. Ashley ocultó intencionalmente su odio por Lyra, pretendiendo decir que estaba feliz de ver a Lyra sana. Luego, volvió a preguntar si Orun sabía sobre esto o no. Lyra dijo que aún no conoce a Orun. Tan pronto como terminó de hablar, Ashley vio un rayo de esperanza. Si pierde esta oportunidad hoy, ya no tendrá un lugar en la villa en el futuro. No había otra manera, así que tuvo que pensar en una manera de deshacerse de Lyra. En ese momento, Orun estaba esperando el ascensor, pero el ascensor se detuvo, por lo que pasó a usar las escaleras. Todo el mundo intenta correr contra el tiempo. Ashley llamó a la madre de Eda para pedir ayuda y le preguntó qué hacer ahora. Las dos rápidamente discutieron el plan, la señora Perian se quedaría en la villa y provocaría un incidente inesperado. Y Ashley también fue la encargada de tirar de las piernas a Orun, no dándole la oportunidad de encontrarse con Lyra. Orun vio a Ashley y le preguntó por qué había venido aquí. Ashley mintió y dijo que estaba preocupada por Lyra, pero Orun no quería perder el tiempo con ella, así que la ignoró y regresó a la habitación del hospital. Solo un segundo después, Ashley fingió desmayarse, Orun no podía soportar mirar, por lo que tuvo que llevarla a la habitación del hospital para un chequeo. En ese momento, Perian estaba en la villa, preparando el medicamento para las alergias, poniéndolo en té y llevándoselo a la señora Afife. Este es un té que preparé especialmente para ti. Tiene un muy buen efecto sedante. La señora Afile no sospechó nada, pero tomó la taza de té y se la bebió. Al ver eso, Perian exhaló un suspiro de alivio. Un complot para dañar a Lyra comenzó de nuevo. Desde que Lyra recuperó la memoria, muchos momentos felices pasados con Orun se repetían en su cabeza. Todo eso la llenó de felicidad, pero llevaba mucho tiempo despierta y todavía no podía ver a Orun. El propio Orun no sabía que Lyra había recuperado la memoria. Ashley todavía estaba tratando de ganar tiempo, así que encontró todo tipo de cosas que contarle a Orun. Pero Orun sabía claramente en su corazón que la persona que estaba detrás de presionar a Lyra para que recibiera tratamiento era ella. Ahora mismo sólo quiere estar con Lyra, saldará esta deuda con ella más tarde. Pero antes de regresar a la habitación del hospital, algo más se interpuso en su camino. Orun recibió una llamada telefónica informándole que su madre se desmayó repentinamente, y ahora fue trasladada a un hospital cercano. Orun originalmente tenía la intención de echar un vistazo a Lyra antes de irse, pero Ashley lo detuvo junto a él. Ella fingió ser comprensiva, y le aconsejó que fuera a visitar a la señora Affili primero, y que le dejara el asunto a ella para que se ocupara de ella, para darle la oportunidad de redimirse. Orun también fue honesto y corrió apresuradamente hacia la señora Affili. Cuando la vio todavía consciente acostada en la cama del hospital, se sintió aliviado. No entendía por qué ella se desmayó de repente. Cuando fui a preguntarle al mayordomo, él tenía las mismas preguntas que yo. Pero, afortunadamente, la señora Affili no resultó gravemente herida, y ahora sólo necesita permanecer en el hospital en observación durante unos días. Mientras tanto, Ashley también recibió el mensaje de Perian. Ella le dio algo más de tiempo. Ahora Ashley debe aprovecharse de Lyra antes de que Orun regrese allí. Pero cuando ella buscaba una oportunidad, Homer apareció en el momento adecuado. Después de enterarse de que Lyra había recuperado la memoria, los dos felizmente se abrazaron con fuerza. El propio Homer es bastante inteligente, después de calmarse le preguntó a Lyra si Orun sabía sobre esto. Lyra respondió que Orun había ido al hospital a cuidar a su madre, y que regresaría más tarde, y ella se lo diría más tarde. Cuando Lyra se miró en el espejo, después de un año de separación, ahora se reencontró con Orun. Esta vez, no sólo no lo soltó, sino que también tuvo que mantenerlo a su lado para siempre. Tan pronto como salió del baño, Ashley trajo a un médico para que la esperara y le contó la impactante noticia. Desafortunadamente, acaban de descubrir un tumor en el cerebro de Lyra. Sus palabras fueron como un rayo que cayó sobre Lyra. El médico continuó diciendo que su enfermedad se encontraba ahora en la etapa final, y que probablemente no viviría mucho más. Se perdió el momento dorado del tratamiento. El humor de Lyra parecía haber tocado fondo. Preguntó cuánto tiempo le quedaba. Ella no sabía que esto era sólo el complot de Ashley. Homer todavía tenía algo de sentido común, tenía la intención de llamar a Orun, pero Ashley lo detuvo. Ella trató de ahuyentarlo y luego comenzó a manipular la psicología de Lyra. Entiendo muy bien tu estado de ánimo. Ahora te cuesta mucho recuperar la memoria, pero estás gravemente enfermo. Realmente espero que tú y Orun puedan estar felices juntos toda la vida. Pero las cosas han llegado a este punto, no deberías darles más esperanzas a estos dos. No dejes que Orun y el niño tengan esperanzas y luego se desesperen. No es necesario pensar para saber qué significa Ashley. Quiere que Lyra abandone esta casa voluntariamente. En la habitación del hospital, parecía desconsolada, pero tan pronto como salió de la habitación, fue a buscar al médico y le dijo que fingiera la prueba, y que no dejara que nadie descubriera la laguna. Luego volvió a enviarle un mensaje de texto a Perian, diciéndole que se había encargado de todo, y que ahora podía dejar ir a Orun. Después de ser manipulada psicológicamente por Ashley, Lyra cambió completamente de opinión. La mirada en sus ojos cuando miró a Orun también sabía que no podía soportar dejarlo. Al mismo tiempo, Nursa llegó a casa tarde en la noche, pero por mucho que lo intentó, no pudo abrir la puerta. No sabía que Kenen la había estado esperando durante mucho tiempo. Aunque estaba muy preocupado por ella, fingió no preocuparse por ella. Las palabras cariñosas que pasaron por su boca hicieron que Nursa se sintiera frustrada. Los dos empezaron a discutir de nuevo, pero tan pronto como terminaron de discutir, de repente se acordaron el uno del otro. Este vídeo pertenece al canal de YouTube Turkey Drama Resumen. Lira ingenuamente no le dijo a Orun la verdad. Ni siquiera le dijo que había recuperado la memoria. Solo le preocupaba que si algo le sucediera, a Orun se le rompería el corazón. Aunque Lira no dijo nada, Orun aún se dio cuenta de que estaba de mal humor, por lo que le preguntó qué había pasado. Lira tuvo que cambiar de tema, diciendo que solo estaba preocupada por la señora Afife. Parecía que su apariencia causó todo tipo de problemas en la villa. No quiero perderte otra vez, no lo soporto. Pero cuanto más decía eso Orun, más pesada se sentía Lira. En el futuro, no hagas más cosas peligrosas. Estaré a tu lado para siempre. Así que pase lo que pase, debes discutirlo conmigo. Antes de ese momento, Lira quiso contarle todo, pero recordó que las palabras de Ashley eran muy razonables. Orun ya la había perdido una vez. Esa cosa lo atormentó durante todo un año. Si ella se lo dijera ahora, se sentiría aún más miserable. Con solo pensar en esto, Lira no pudo contener más las lágrimas. Mientras Orun no estaba aquí, rápidamente empacó sus cosas para salir del hospital. Homer le preguntó nuevamente si Orun sabía sobre esto. Lira sacudió la cabeza y dijo que no quería decírselo, pero a Homer le pareció inapropiado. Estaba a punto de dar un consejo pero fue interrumpido por Ashley. Tienes razón al hacerlo. Intentaremos mantenerlo en secreto para usted. Aunque Homer no estaba de acuerdo con su opinión, ahora no había otra manera mejor. Lira sabía que Homer dudaba, así que pensó en una manera. Irá a otro hospital para un nuevo examen y asegurarse de que no haya salido nada mal. Cuando Ashley escuchó eso, inmediatamente se sintió preocupada. No podía permitir que este complot quedara expuesto. Cuando regresaron a la villa, la señora Afille estaba completamente sana. Ashley parecía gentil y comprensiva, se apresuró a preguntarle sobre su salud y luego miró en silencio a Perian. Después de intercambiar miradas, rápidamente comprendió que definitivamente había un problema con el plan. Las dos mujeres acordaron salir y discutir. En ese momento, Orun también descubrió algo inusual. Mientras estaba en el hospital, Lira lo evitó deliberadamente. Orun simplemente pensó que todavía estaba cansada, por lo que le aconsejó que descansara rápidamente y empacara sus cosas para limpiar mañana. Sucedió que la empresa tenía algo que necesitaba que él manejara con urgencia. Antes de irse, de repente se volvió. Si me necesitas puedo quedarme. Pero Lira no lo detuvo para nada, aconsejándole que se fuera a ocuparse de sus asuntos, ahora ella quería recostarse y descansar un rato. Tan pronto como Orun salió de la habitación, las lágrimas cayeron por las mejillas de Lira. Cogió su teléfono para programar una cita y comprobarlo nuevamente. Pero si Lira realmente lo comprueba, se descubrirá el plan de Ashley y Perian. Entonces los dos rápidamente hicieron señas para reunirse en el jardín para discutir el nuevo plan. Perian le dijo a Ashley que pensara en una forma de sobornar al médico. En ese momento, Lira había completado el contacto. Cuando estaba a punto de salir, Ashley le bloqueó la puerta. Quería ir con Lira, pero no esperaba que Lira la rechazara, diciendo que Homer ya estaba con ella. También le dijo a Ashley que fuera a cuidar al niño. Por supuesto, Ashley no se rendirá, pero ahora no puede encontrar una oportunidad, así que tiene que seguirlos en silencio. Las pruebas posteriores fueron favorables. Los médicos también son expertos en este campo. Dijo que los resultados se publicarían mañana, pero al observar el aspecto actual de Lira, no parecía una paciente con cáncer terminal. Aunque el médico lo dijo, Lira todavía se sentía preocupada en su corazón, ahora solo puede esperar la llamada telefónica de mañana. En ese momento, los dos no prestaron atención a Ashley, quien los observaba en silencio. Tan pronto como los dos se fueron, ella se coló en la habitación del hospital, y le dijo al médico que necesitaba su ayuda con algo. Si el médico puede cambiar los resultados de las pruebas, recibirá un buen salario. En su mente, pensó que los beneficios cambiarían todo, pero ignoró la ética médica de un médico. Él se enojó y la ahuyentó inmediatamente. Cuando Ashley pensó que las cosas no se podían salvar, Perian llamó. Descubrió el nombre y la dirección del médico. También descubrió que la otra persona tenía una debilidad, y que esta vez los resultados de la prueba definitivamente se intercambiarían. El propio Orun no sabía nada de esto. No solo no sabía que Lira había recuperado la memoria, sino que tampoco sabía que había vuelto a acudir al médico en secreto. Orun tomó el regalo que había preparado hace unos días. Cuando los dos estaban atrapados en el baño, Lira una vez le leyó este libro de poesía. Al ver a Lira atónita, pensó que había recordado algo. Pero Lira fingió no recordar nada. Pero cuando yacía en la cama, ya no podía controlar sus emociones. No tenía sueño, en plena noche miró en silencio a Orun que dormía profundamente y luego se acercó a él. Lo recuerdo todo pero no puedo decírtelo ahora. Espero que los resultados de mañana no arruinen mis esperanzas. En el siguiente episodio Lira conoció los resultados. Ashley y Perian cumplieron su deseo. Utiliza la debilidad del médico para amenazarlo. Para proteger a Orun, Lira reprimió su dolor y se ofreció a romper con él.